La Contraloría General de la República sigue denunciando supuestas irregularidades en contratos durante la pandemia. La entidad emitió 30 alertas respecto al programa de alimentación escolar por posibles sobrecostos contractuales que se habían presentado en 16 municipios de Antioquia y otros territorios del país. Según la Contraloría, Antioquia tiene alertas por 15.381 millones de pesos. Los mayores montos son Medellín, con alertas por 11.246 millones y Bello con 924 millones de pesos, un riesgo de pérdida de recursos que, según la entidad, afectará la suplementación de niños y jóvenes en un momento de mayor necesidad. 30 alertas de 34.856 millones y dar lugar a la apertura de cuatro integraciones preliminares por 6.074 millones. En esta etapa inicial proceden de la revisión y análisis de 106 contratos en 34 entidades territoriales por más de 570.000 millones de pesos. La Contraloría advierte que realizará acciones de control fiscal en Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Risaralda y Valle del Cauca, que se rajaron en la revisión de la Contraloría con corte al 15 de junio. Las cuatro integraciones preliminares por sobrecostos involucran la contratación del PAE en Chía y Zipaquira de Cundinamarca y en Medellín y Arbolete de Antioquia. Para el ente de control, el proceso de identificación de los sobrecostos, que se establece comparando datos de entidades territoriales, Colombia, Compra Eficiente y el DANE, ofrece un panorama desalentador frente al cumplimiento del programa. ¡Gracias!